Bueno señores, otra presentación más del canal. ¿Para qué hago este vídeo? Pues para comentar solamente una pequeña información. Mi interés siempre fue tener una página donde poder concentrar todos los vídeos, ¿no? Una página que no nos causase mucho esfuerzo y que pudiese encontrarse ahí todos los vídeos que tenemos en los diferentes canales. Pues bueno, creo que el objetivo medianamente está cumplido. Ya tenemos en la página web www.tucubavideo.com Ahí tenemos una aplicación que concentra todos los vídeos de nuestro canal. No dudes en pasar por allí por tucubavideo.com O lo escriben en cualquier buscador tucubavideo.com y allí encontrará nuestros vídeos y podrá verlos directamente desde la página web. ¿De acuerdo? Saludos a todos.